¡Suscríbete! 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 Lo que busco es una yema como esta que tenga un buen embrión y lógicamente tiene que ser de un árbol que ya está en producción. Un árbol que no haya entrado a la edad productiva no se le puede cortar una yema ni se puede utilizar porque no es viable. Se demora demasiado en dar la cosecha después. Es una yema que está totalmente... es muy bonita, ¿verdad? Los embriones están sanitos, están en el tamaño ideal. Lo que nosotros hacemos es podar, se seleccionan las yemas que sirvan y se llevan para el vivero a injertarlas. Tenemos esta yemita que se cortó, entonces la idea es coger y cortarle el pesiolo, aquí más o menos en esta parte. Ni tan largo así, o sea, se puede, pero entonces nosotros ya como necesitamos ponerle una bolsita encima, nos hace mucho estorbo. Entonces la cortamos aquí a ras para que no nos queden como esos ganchos tan salidos y la yema prácticamente es esta. Y miren, ahí pueden ver que los embriones están... muy bonitos los embriones y es un embrión que responde muy fácil al desarrollo del injerto. Esta yema fue una de las primeras que cortamos y esta yema ya se deshidrató, miren, ya comienza a verlo, se hace como cuando uno está borracho. Es un buen ejemplo. Se pone muy flexible porque ya pierde como la consistencia de ella y entonces se comienzan a notar estos canales, vean. Se ve como esta canal, es porque es por donde ella sube los nutrientes y ya se comienza a quedar como ese vacío, vean. Entonces por eso esta yema ya toca botarla, no sirve. Y eso que la cortamos hace como unos 20 minutos. En este caso vamos a cortar esta rama que está contra el piso. En algunos casos lo levantan pero es que ya está demasiado caída. Entonces aquí decidimos que la vamos a quitar. Para eso vamos a utilizar un serrucho para hacer el corte bien fino, que quede bien pegadito al árbol y cicatrizamos. Seguimos con el tema del despunte. Entonces, por decir, una rama como esta, una rama que va muy bonita. La idea es formarla un poquito mejor, entonces vamos a despuntarla ahí. Para que, vamos a dar el corte más a ras, un poquito. Que quede así como esta manera que se ve acá. Y nos vamos desplazando como dándole la vuelta al árbol, haciéndole el mismo proceso a las ramas que van más prolongadas hacia arriba. Ya la vamos a despuntar también porque está muy larga. Acá esta ya le han hecho un despunte un poquito. Entonces, yo acostumbro a quitarle lo que es el puro a las que están así como muy barudas, muy largas. Les quito la pura cabecita. ¿Eso qué nos va a brindar? Que todos estos embriones se activen. De cierta manera, tarde que temprano se van a activar, ¿no? Pero hay veces, en muchas ocasiones se activa el que está acá. Bueno, entonces si yo lo corto, todos estos que están por debajo van a comenzar a abrir más. Esta rama, esta rama, por decir, mira, aquí se cortó y esta rama empezó a engrosar. Entonces, lo mismo va a pasar con esta. Va a engrosar y a futuro, cuando tengamos cosechas de estas ramas, van a ser ramas que tienen fuerza en sí mismas para aguantar el peso de la cosecha. Entonces, aquí lo mismo, despuntamos. Vamos dándole la vuelta. Vamos a hacer. Estas podas, ¿cada cuánto es recomendable realizarlas, Edu? Al menos son dos vas al año. O sea, por lo regular, después de cada cosecha, el árbol madura, estas hojas comienzan a acechar. Normalmente, después de eso entra el verano, entonces el árbol comienza a florear. Después del floreo, viene todo este cogollo nuevo que nace en el infierno. Y entonces, ahí es donde entramos nosotros a hacer la poda. Por fin, nosotros lo que cortamos acá, hacemos que todo eso que tiene el arbolito acá adentro, que es como esta rama que tiene pepita, como estas pepitas, nosotros dejamos que el árbol ya no le mande esa fuerza acá al cogollo. Entonces, eso se frena ya un poquito el proceso y comienza a mandarle más energía, más vitalidad a esto. La poda en temas de cosecha es algo indispensable. Es algo que toca o toca hacer. Árbol que no pode, es un árbol que va a generar una cosecha a la mitad o por debajo. Al podar el árbol, le genera luz, hay oxígeno ahí dentro de él, o sea, menos enfermedad, porque no hay tanta... Este árbol, el dueño de la finca, lo ha venido abriendo, entonces es un árbol que no tiene mucho problema, porque cuando están muy cerrados, fácilmente nos caen los barrenadores, el monalonio. Todo eso se reproduce muy fácil, pero estos arbolitos los han venido cuidando muy bien. Entonces, prácticamente lo que hacemos es un despunte suave, porque son árboles que están en desarrollo, no les podemos dar muy duro. Ya cuando el árbol está en su etapa, que ya no lo queremos dejar que se haga más, entonces ya las podas las comenzamos a hacer, no por encima de este nudo, sino aquí por debajo. Para que no nos avance más hacia arriba, sino que siempre se mantenga abriendo. Pero por el momento, la poda va por encima de los nudos, con el fin de que ya se nos forme, que se nos forme siendo una mata consistente, gruesa. Por decir, esta sí la va a cortar por debajo, porque es una rama, tiene esta rama, tiene esta otra, tiene esta otra, y van muy bonitas, entonces... Y aquí está muy alta en comparación de las otras gafas, entonces se la va a cortar ahí. Y queda este corto. Seguimos con el despunte. ¿Hay algún color indicativo en cuanto a la madurez de la planta que nos indique también esa hora de poda? La hora de poda ya tiende a ponerse este color así como entre rojo y verde. Entonces, quiere decir que ya la planta ya se puede podar. Cuando está demasiado biche, no lo hacemos porque todavía no se sabe bien qué ramas son las que vamos a dejar. Pero ella ya aquí está tendiendo a echar la hoja, vean. Está rojita, pero ya aquí está verdecita. Entonces ya se puede hacer un despunte. Ya se puede hablar de un despunte. ¿Ven, esta rama está clara? Esta rama lleva acá a este que la vamos a descontar acá. Esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo la voy a agujar acá. Ahí la dejamos ahí. Acá está, acá. Vamos a... La desplazamos a esta. Y la probamos acá. Revisamos el centro. Siempre revisamos el centro, porque sobre todo para esta clase de chupones como este. Este chupón toca sacarlo de ahí. ¿Por qué tenemos que sacarlo? Porque hay más ramas. Vean, tenemos esta rama, tenemos esta otra, esta otra. Y este es un chapón que nosotros... Yo le digo machos. Entonces, simplemente lo eliminamos. O en caso de que no hubiera ninguna otra rama al lado, se forma ese como si fuera un gajo. Entonces se despunta. Y se forma. En este caso, este arbolito aquí, ramas bajitas, casi no tiene para quitarlo. Hay unos poquititos. La mayoría está con cosecha. Entonces, así se puede decir que le dimos la ronda al árbol. Y ese árbol ya ahí nos va a aguantar más o menos unos seis meses hasta la siguiente poda. No sería más por el momento. Bueno, aguacatosos, párenle ojo. Esta fue la segunda planta que se podó en el video anterior. Así que les quiero mostrar los resultados de los avances en mes y medio que ya habíamos hecho esta poda con Edward. Entonces, revisemos por acá. Acá nos encontramos con este primer despunte. Como pueden ver, efectivamente, como nos comentaba Edward, se activaron las yemas axilares y se generaron esas yemas vegetativas. Entonces, acá tenemos otro, ahí está. Por acá tenemos otro acá arriba. Vamos a revisar. Acá tenemos otro. Ahí está tal cual como brotaron esas yemas que estaban en la parte acá, como podemos ver, por las laterales del gajo principal. Ahí va la planta brotando increíble. No solo brotaron yemas vegetativas, también brotaron yemas florales, como pueden ver acá. Se generó ese tipo de estrés. Allá, ahí está el corte. Entonces, ese tipo de estrés también genera que se dé una floración en la planta. Eso es lo que nos sirve para que la planta esté en constante producción. Aquí, como pueden ver, toda la planta está un hit. La verdad, está genial como se ve. Pues nada, así van las plantas para que vean todo el avance. Este fue uno de los arbolitos que quedó con un resultado muy, muy interesante. Este no lo mostramos en el video porque no se hizo del proceso, pero como pueden ver, tomó una forma de arbusto muy, muy bacana. Y acá vamos a chismosear también el tema de los cortes. Acá tenemos, ahí estuvo el corte y ahí van los brotes y las yemas vegetativas creciendo con toda. Ustedes lo alcanzan a ver ahí y casi que todos están en ese proceso. Vamos a chismosear este acá. Vean acá cómo se está activando. Por ahí ya también está activándose. Acá tenemos otro despunte. Acá tenemos, este todavía no ha brotado, pero pues ahí ya se ve qué próximo va a salir de ese despunte. Acá sí lo podemos ver. Ya está saliendo. Está muy chévere ver este proceso. Acá también, como podemos ver, todos estos puntos pequeños que nos estaba comentando Eduard. Están empezando a brotar, a crecer ahí de a poquito. Vean este acá. Ahí se activaron los otros gajos y lo que hacemos es darle una apertura a la planta buenísima. Entonces ahí está el resultado. Se ve muy, muy bacano. La planta tiene una forma así de arbusto abierto bien interesante. Por el centro está bien abierta. Y mientras tanto les voy a mandar también una toma aérea para que vean cómo se ve desde arriba de bacano el arbolito. Y ya aguacatosos, hasta acá el video de hoy. Agradecemos mucho al vivero El Triunfo y especialmente a Eduard Flores, quien nos ha venido guiando. En todo este tema y nos ha brindado una asistencia técnica buenísima con el tema de la poda de formación. Esperamos ustedes hayan aprendido bastante. Nosotros aprendimos mucho con mi padre. Cada cierto tiempo se necesita realizar un proceso de poda de formación y luego realizar un proceso de mantenimiento. Luego vamos a entrar un poco más en esa primera poda de formación que es más importante después de la poda pinch que ya vimos. Pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Si necesitan el contacto de Eduard, está acá abajo en la caja de descripción del video. Por si necesitan algún tipo de asistencia, se pueden comunicar con él. Igual en todos los videos con los que trabajamos con otras personas, siempre dejamos abajo para que ustedes se puedan comunicar con ellos. Muchas, pero muchas gracias por ver hasta acá. Se pueden suscribir acá arriba, comentar, dejar un like, compartir. Ya saben, con el tema del like, pendientes. Comenten también si quieren participar y pendientes al tema de la comunidad. Nos vemos. Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao, aguacatosos. Chao, chao, aguacatos.